de la semana. Johnny Fernández lleva alegría con regalos a los niños de nuestros distritos en esta Navidad. Hoy estuvimos en el distrito dos coliseo veinticuatro de septiembre y en el distrito diez módulo educativo Tierras Nuevas. Que el dos mil veintidós sea un año lleno de bendiciones para las familias.